¡Muy bienvenidos a AutoMás! Los invito a que nos sigan en las redes AutoMás Argentina. Hoy tenemos doble invitada. Tenemos a Francesca Liaret, una pequeña piloto que se van a sorprender, y a May Pidelgado, que es una diosa fanática de los fierros. Pero antes te quiero contar que tenemos un concurso, sigue el sorteo por nuestras redes, de una bicicleta. Ah, una bicicleta tonino, que se la van a poder ganar. Pero vamos a ver ahora, autos en el recuerdo, los invito. ¡Suscríbete! 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 Peugeot 404 ¡Suscríbete! 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 Y que sea verdad Renault 12 El auto más querido del país Bienvenida Francesca a nuestro programa La pequeña piloto que se hizo viral ¿Querés contarnos un poco sobre el video? Bueno, yo ese día Estábamos corriendo y a mí me habían comprado un nuevo karting Porque yo corría ahí en San Ramón ¿Quién te compró el karting? Mi papá y mi mamá ¿Tu papá y tu mamá? Me lo habían comprado y era la primera carrera que estábamos con ese Que la primera vez que lo usábamos Y bueno ¿Pero vos tenías ganas que te lo compren? Sí, porque el otro ya era muy viejito y usado Ah, tenías un usado y viejito ¿Y no te estaba dando suerte el anterior? Sí, me daba suerte porque salía segunda Era bueno Era bueno Ese día había clasificado y la serie también Segunda a las dos Digo primera, primera, primera a las dos Primera clasificación y serie, primera salí En la final yo decía, en la final sí o sí salgo primera Y cuando salí y faltaba una vuelta ya quería celebrar y rezaba para que no me pase nada y eso Entonces cuando vi la bandera cuadros y la pasé, para mí fue un sueño hecho realidad que pude ganar Y ahí te la... Qué bueno, buenísimo, buenísimo Te la comes, mirá lo que es aparte Es terrible El buzo El traje, el buzo El buzo que tenés está buenísimo Sí Parate y mostrarnos el buzo, a ver cómo te queda Sí Es impresionante, mirá cuántas publicidades Mirá qué linda Tiene todas las publicidades Parece el buzo de la Fórmula 1, viste que tienen todas las publicidades, re proliferito Me encanta cómo te queda, eh Gracias ¿Quién te lo hizo al traje? Al buzo A mí me lo compraron, me lo compraron así y después se lo mandamos a una señora para que me... Para abordar Sí, para abordar todo Claro, pero está hecho a medida para vos, porque te queda perfecto Está muy cancheta Te queda re bien Bueno, así que ganaste tu primer carrera, tú ahí, viste que sentís, te deja más tranquila ya ganar la pelota Primera, porque es como la más difícil, viste, de que llegue el triunfo ¿Ya te quedaste tranquila o no? Cuando yo no, cuando yo clasifique primera, se me fueron, me puse muy feliz Bien Y después la serie también segunda y después cuando largué ni siquiera tenía así de miedo, nada ¿Nada de miedo? Manejaste con tranquilidad Ajá, porque sabía que si salía segunda, salía segunda y si salía primera, salía primera Bien, o sea, estuviste tranquila, manejando y haciendo lo que mejor sabías hacer, que era pensar arriba del karting y llevarlo hasta la victoria Sí ¿Eh? No debes controlarme, iba tranquila, pero fuerte Iba tranquila, pero fuerte Esta definición es buenísima, era tranquila, pero fuerte Es muy difícil de lograr eso que estás logrando en los autos de carrera Y aparte tenés ocho años, ¿no? Sí, ocho años ¿Qué dicen tus compañeritos? Yo voy a una escuelita rural, soy yo y dos nenas más Ah Son dos nenas más, tu profesora, tu maestra Ajá Y nadie más ¿Y vos? Y yo ¿Cómo vas al cole? Y vos ya sos famosa ahí, en el cole Sí Sí, parece que sí, pero nunca me hablan, casi siempre me dicen cómo te fue, cómo saliste, la pasaste lindo Me preguntan de qué cosa ¿Te van a ver alguna vez? No, no me van a ver Y porque vas lejos Lejos, claro Vas lejos Vas al cartódromo, al cartódromo lejos Y pero cuando estés cerca seguramente te van a ir a ver Te van a ver, obvio Van a ser hinchas tuyos ¿Alguna no te dice que quiere ser piloto como vos? No, nadie me dice eso Todavía no, pero ya saben ¿Quieren ir a dar una vuelta con vos? ¿Algo? No, no, ellas me dicen nomás me felicitan, me preguntan cómo me fue y eso nomás me preguntan Pero a lo largo de este camino que vas a recorrer seguramente que alguien vas a contagiar De tus compañeros, de tus amigos, vas a ver que a alguno les va a gustar No sé, capaz, no diré que sí, pero puede ser Te hiciste conocida en estos Fuiste, visitaste muchos programas Claro, fuiste muchos programas, ¿no? ¿Cómo lo tomaste? Muy feliz porque ¿Estás feliz? Sí, impresionada que me podrán Yo ni, cuando empecé el karting ya no pensaban que podía hacer eso Y estar como en este escalón tan alto Yo no sabía Y no creía que iba a llegar, pero acá estoy Acá estás ¿Tus papás te respaldan un montón o no? ¿Te dan mucho soporte? Sí, siempre me dan oportunidades para ir a todas las notas que me hacen Y siempre me llevan para todos lados Sí, les agradecemos a los padres que están detrás de cámara A papi, gracias Porque ellos vienen de Entre Ríos Y la trajeron hasta acá Te llevan a todas las carreras, te llevan a los programas Te trajeron hasta acá hoy Agradecido con los papis que te dan esta oportunidad de que puedas correr Sobre todo que papá no corría, no era que era corredor Claro, pero ¿tu papá era fanático o no? No, él corría en moto Ah, bueno, de algún lugar, claro Algo había Venía de algún lugar esto De pista, de velocidad en la familia ¿Eh? Y mamá no Mamá no corría Pero bueno ¿Y mamá tenía miedo al principio o no tenía...? Eso no sé, pero... No le preguntemos ¿Conmigo? No le preguntemos Conmigo sí tiene miedo Y bueno La mamá es mamá Te cuida, ¿qué consejos te dan tus papás? Me dan consejos que nunca me rinda Y que siempre siga adelante Y que nunca cuando me choque no me vaya para afuera Nunca saque el casco, lo tire y empiece a golpear el karting Nunca hacer eso ¿Alguna vez tuviste un accidente así, chiquitito? Tuve uno chiquito que es mediano y otro que fue grande ¿Ah, sí? Ah, mirá Sí Pero bueno, no te pasó nada Pero no te pasó nada No Y aparte va con el casco Y aparte le dicen que no se lo saque Bueno, el grande fue porque en Villahuay estábamos corriendo La primera vuelta, un nene intentó pasarme y me chocó acá Y después subió por el archivo de mi karting El volante se hizo así para abajo y me golpeó acá la pierna Ah, ¿y te salió un moretón o algo o no? Sí, me salió un moretón Después se me fue ¿Se te fue? Sí Bueno, ¿y tenés ídolos? Ídolos, Mariana Huernes Mariana Huernes Porque en mi primera carrera en Paraná me fue a visitar ¿Ahí te fue a visitar? Sí ¿Se sacaron una foto para el Instagram? Sí Mariano corre en el TC, es un piloto famoso, corrió en Fórmula Bueno, es uno de los exitosos pilotos que tenemos Y es de tu zona Y sí ¿Eh? Vives cerca, ¿no? Están Paraná, ustedes están entre ríos No, pero por ahí se cruzan en las carreras No, no, eso sí No están tan cerca No, no, no están tan cerca No, no sé, eso sí, no sé Ahora me acordé, perfecto Che, estoy viendo el casco, está buenísimo ese casco ¿Lo viste, Anita? Sí Sí, lo estoy viendo desde que me senté acá ¿Quién es el diseño de este casco? ¿Los colores son tuyos? ¿Los elegiste vos? Bueno, los colores sí, los elegí yo Y después todo lo otro El señor, que también se llama Diego También me ayudó un poco y me dio unas ideas Y después lo hizo un poquito lindo Le agregó unas cosas ¿Me lo prestás si yo quiero correr una carrera de karting? No, no tanto, ¿no? No sé si te entra No me va a entrar, muy bien Esa era la respuesta, no me va a entrar Muy bien Pero gracias igual Te voy a ir a ver un día una carrera, dale Dale ¿Anita la vamos a ver? Sí, obvio que la vamos a ir a ver Te vamos a ir a ver Sí, 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 seguro Si podemos, si nos dejás Claro Bueno, te preguntamos a tu papá también ¿Sí? Dale Si nos traiga Te hacemos de hinchada Así Vas a seguir con el karting, ¿no? Tenés un futuro largo Sí, nunca lo voy a abandonar Porque es algo que me hace feliz Y que me encanta ¿Sí? Bueno, bien Te apasiona Sí Es algo que me apasiona mucho ¿Hacés algún otro deporte además de esto? Muchos Uno ya no lo estoy haciendo por algo Eh, hockey Folclore Que los corro Que ando desde los 3 años Hace 5 años por ahí Eh, natación Karting Ya me olvido Bueno, pará, son un montón de cosas Si hacés folclore y cantás Pará, pero encima vas a competir Folclore, ¿no? Sí, ahora no Vamos a... Me dan clases y eso Pero después sí Después sí Eh, ya he ido a muchos lugares Y he competido contra otros chicos Para bailar Y eso era Cuando tenía 5, 4, no sé cuántos años tendría ¿Y al futuro qué te gustaría hacer? ¿A dónde te gustaría llegar? Eh, me gustaría llegar a una camioneta ¿A una camioneta? A correr en camionetas A correr en camionetas Claro, la categoría de las camionetas De pista, ¿no? Sí Porque hay, viste que hay camionetas que corren en Dakar también Ajá Eso también está bueno ¿Las ves? Sí, las veo casi siempre cuando pasan Como cosas de las camionetas Cómo andan y eso Me gusta verlo Con mi papá ¿Ves las carreras de las camionetas? Sí ¿Eh? Sí Fierrera, fierrera Bueno, Fran, gracias por venir Por estar con nosotros Y le queremos agradecer a Rochi Grimaldi Que nos trajo a esta belleza La pequeña piloto Gracias por estar Un ejemplo para un montón de nenes Sí Vas a ser Sí Sos Ya sos Nos vamos a un corte y enseguida volvemos Lo que de auto más Y estamos con una diosa ferrera Maipi Delgado Hola ¿Cómo estás? Bienvenida Bienvenida La verdad un ejemplo Sí, sí Tan chiquita Bien, tan chiquita Bueno, así arrancan los grandes, ¿no? Sí Sí, obvio Y con tanta claridad Está perfecto Muy bien Teníamos ganas de tenerte porque Sos muy fanática de los autos Sí Sí, sí, sí También desde chica Desde chica Desde chica No me tocó ser piloto, ojalá Pero sí Estás a tiempo, ¿eh? Sí, me encanta ¿Podés? Me encanta Empezamos de grande Yo estoy en una categoría que corren chicas Ah, bueno, bueno Corren 4 o 5 chicas Así que La tenemos que llegar a probar ¿Me puedes invitar? Anita Sí Cuando vayamos al autódromo Que vamos a ir al autódromo un día con auto más Lo venimos prometiendo ¿Arrancaste de chica a manejar vos? Sí, papá me enseñó Mi viejo Es Enseña muy bien a manejar Pero no le gusta manejar Entonces Él quería enseñarme a mí Ah, mirá que vivo Para que lo lleves Mirá que lo llevo, papá Muy bien Así que me enseñó desde chiquitita A los 13 años Aprendí a manejar con él Y tipo Técnica que siempre me decía Es Vos tenés que manejar Como si estarías llevando al presidente Perfecto Bueno, buen consejo ¿Y regalía paciencia para enseñarte? Sí, mucha Mucha, mucha Me enseñó muy bien Y bueno Mi primer auto fue un Falcon Que hice toda la facultad Del colegio Todo con el Falcon Auto grande Así que sí, fanática Me gustan mucho los autos antiguos Sí ¿Color del Falcon? Rojo Rojo Ah, bueno Mi viejo también tuvo un Falcon rojo Cuando yo era chico Mirá Sí Modelo 81 Con motor 2.3 Ah, bueno Este es modelo Era modelo 83 Y le cambiamos la palanca al piso Porque tenía la palanca al volante Claro, la palanca al volante Caja de tercera Palanca al volante Sí No, el que tenía yo ya tenía palanca al piso Ya tenía el piso Sí Este tenía palanca al piso Me trajo algunos problemitas La palanca al piso Porque al haberla cambiado Al haberla cambiado no quedó original No quedó, sí 100% bien Había que patearla Había que patear Apretar el embrague dos veces Sí, sí Tremendo Con asiento enterizo no Viste que había uno que venía con asiento enterizo Había uno que venía con asiento enterizo ¿En serio? Se acuerda de todo Sí, pero ese creo que es el del 80 Sí O anteriores Claro El que era deluxe venía con asiento enterizo En un asiento entero como si fuese una Bueno, las camionetas ahora vienen con asientos individuales Pero antes venían con un asiento entero Ahora el auto que manejas también Antiguo Sí, sí Me dio gracia porque justo me vieron en las redes Sí Es antiguo Es un Es el camino Es una Chevrolet del 81 Sí, vamos a ver algunas imágenes Estamos viendo imágenes Estamos viendo imágenes Sí ¿Y andás por todo Buenos Aires con ese auto? Sí Un rato Para estacionar es un poco Es un poco heavy Complicado Sí, en realidad es la camioneta de mi novio Es hermosa Sí, es muy linda Sí, es muy linda Es una Chevrolet Caminos Sí, es una camina Model 81, ¿es? 81 La década del 80 Sí Pero es emblemático el auto Porque el que conoce esos autos Viste que te pregunta, se quedan mirándolo Sí, es un auto americano ¿Te paran en el auto en la calle para preguntarte? Sí Sí, sí, un montón Bueno, él también Pero creo que les parece más raro el tema de cuando yo salgo capaz me voy a autos Claro, sí Y me quedan mirando como Sí, sí Un auto tan... Estás acorde a lo que manejás Sí, soy muy linda Yo me bajo con gorritas, zapatillas Y como que me estoy mirando ¿Qué hace esta loca? ¿Qué está? ¿Qué hace? Con este auto Sí, sí Divino, él que me la presta, ¿no? Porque es un auto clásico Mirá que es difícil que... Porque el que le pone tanto amor para armar esos autos No, tu novio te ama un montón Sí, sí Y que la pueden usar... Casi que nadie la usa todos los días Uno que tiene un auto... No, no, bueno, él no la usa todos los días Claro Pero vos sí Por eso la uso yo La usas vos Sí, obvio Pimpy tenés tres emprendimientos Sí, ¿no? Así es Tengo un emprendimiento que es con el que primero arranqué Hace unos seis años Que es de bebés Se llama Minimai Sí Y es mi emprendimiento de bebés Es como mi... Así como mi joyita de... Sí Con lo que arranqué A mí me gusta coser desde muy chica Así que arranqué cosiendo Y dije, bueno, me voy a poner con algo de bebés Y bueno, les armo la habitación entera Empecé con eso Me encantó Después seguí mi segunda marca de perros Es para... Cuchitas para perros Todo mini Todo mini Todo mini Cuchitas para perros Y mi último emprendimiento Que justamente por eso me vine así Si no me venía Vamos a ver Pero tengo una marca de lencería Ah, mirá Que, bueno, este es el último body Que va a salir ahora Dentro de poco Es mi... Tenemos la primicia De lo último que va a salir Este es el último que va a salir Sí, en las redes se te ve Muy bien Falta que hagas algo de prendas para auto Para la vestimenta de los pilotos El... El buzo El buzo El buzo Estaría buenísimo Sí, está buenísimo Al taller lo puedo poner así El taller está Hay que ponerla... El taller está, no estaría mal Me gusta ¿Sabés de mecánica algo? Poco Sé más de motos Ah, yo ando motos Completísima Hace muchos años ¿Qué moto andás? Ahora tengo una... Nada que ver, ¿no? Una XR Es un... No, perdón Una XR no Una Tornado Una Tornado 250 Sí, 250 Anduve muchos años En una XR también Una Honda Ando medio... Me gusta más como la Honda Cross Sí A esta la usé mucho en el barro Haciendo cross, digamos Sí Ajá Pero la cambié La modifiqué toda Y hoy la dejé como una moto de estilo Scrambler Y quedó muy buena Ah, te quedó muy buena Cambiaste el color, todo Sí, le cambié todo La cambié Entera Terrible O sea, parece... La ves y no parece una... Una Honda Tornado Nada que ver ¿Qué la dejaste? ¿Glis, oscura o negra? La dejé clarita La dejé toda negra Con el tanque que me lo pintó Mini Sale Que es un crack Sí Que es de autos y motos increíbles Con un estilo y un diseño muy crack Y me lo pintó de clarito Con el Honda 100 negro Quedó muy... Muy bien Qué buena onda Bueno, aparte es una moto buenísima Que te gusta salir Le gusta salir al de gas Sí, le doy Le doy Sí, sí, sí Le uso las motos también a mi novio Es como... Fue como... Y él también tiene motos Así que pueden compartir Sí, sí Está compartiendo todo El plan que empezamos de entrada Salir a andar en moto Bueno, bien ¿Y qué tipo de auto te gusta para la ciudad? Nada que ver Hasta hace poco tuve un Fiat 500 Re chiquito Sí, pero bueno Era como mucho más cómodo Sí El Falcon lo tuve... Yo soy marplatense El Falcon lo tuve en Mar del Plata Que capaz es más cómodo manejar con algo tan grande Menos tránsito Menos tránsito Sí Y acá... Por lo menos en invierno se anda comodísimo en Mar del Plata Sí, re tranca ¿Eh? Re Y surfeabas, hacías... Sí Surfeo también, sí Ah, es muy complicado ¿Dónde vas? ¿A Huayquiqui? Es Raider Voy a Huayquiqui Y a veces ahora tengo... O sea, ahora tengo un depto frente al mar En Mar del Frente a Varese Entonces me resulta más cómodo salgo caminando con la tabla y surfeo ahí Yo estoy 10 días por mes en Mar del Plata Porque tengo mis emprendimientos allá también Ah, claro Entonces voy y vengo ¿Viajas permanentemente? Tengo toda mi familia allá, mis amigas allá y voy y vengo Sí, sí, estás en los dos lugares Trabajo un poquito acá y un poquito allá Un poquito acá Y también para descomprimir un poco el tema de la ciudad Sí, también Viene bien a estar al lado del mar Sí, sí Aparte nada que ver Es como... Bueno, voy allá y hay como un relax Por eso te digo, acá a mí me gusta el auto grande Y como que me tuve que amoldar al chiquitito, al 500 para poder... Para poder moverte acá en la ciudad Sí, yo vivo, mis talleres están en 11, vivo yendo a 11 Entonces es como, no me entra un auto gigante No, con la camioneta no podés estacionar No, no, no No, el camino lo uso para ir al súper Bueno, van a estar cerca de casa Maipi, esperame un segundito que tenemos un informe nuestro que lo van a ver ahora Bienvenidos, estamos en el stand de La Rural En este punto de encuentro de las marcas Fiat, Jeep y Ram En este caso con grandes novedades Por el lado de Fiat, presentando el Fiat Pulse Nuestro reciente lanzamiento y éxito en ventas en el segmento de los SUVs Por el lado de las pickups, Toro Ranch y Strada Ranch, futuros lanzamientos comerciales en los próximos meses Y la presentación en exclusiva de nuestro nuevo Kronos Modelier 23 Por el lado de la marca Jeep, tenemos una gran novedad que es la van premier del lanzamiento del nuevo Jeep Renegue Versión Trailhawk, motorización 1.3, 175 caballos con caja automática de 9 marchas También está presente el Jeep Compass y el Jeep Commander que ya es un éxito en ventas en nuestro mercado Por el lado de Ram, la Ram Rebel, este ícono indiscutido entre las pickups full size Donde se reafirma el liderazgo de la marca Ram a lo largo de los últimos años en el mercado argentino Seguimos con Maipi Delgado, vamos a hablar un poco de tu carrera en los medios En los medios Arrancaste en Gran Hermano Sí, arranqué, en realidad arranqué en Sábado Bus En Sábado Bus Hace mil años Ya te sentí, cuando tanto tiempo Esa fui yo ¿Qué época era? ¿Con Repeto? Y fue hace 12, 13 años, no sé, fue en 2011 creo Programón hacía en ese momento Sí, estaba bueno en Sábado Bus Sábado Bus era la bomba La verdad que arranqué ahí, fue mi primer casting de venirme de Mar del Plata Y dije, bueno, quiero arrancar a hacer televisión acá Yo ya trabajaba como modelo en Mar del Plata Y digo, bueno, nada, me lanzo a hacer un casting Quedé para Sábado Bus y arranqué directamente en tele, acá Bien Cuando llegué Qué bueno ¿Sos bailarina o así de caradura? No, de caradura De caradura Aprendió bailar, aprendió bailar Aprendiste ahí, te dieron un curso Ya está Sí, bueno, teníamos una gran coach Gran coach Sí Que éramos Claro, la cobría Sí Éramos 12 modelos que nos hicieron bailar Obvio Durísimas O sea, era como Pero la saca Durísima pero linda Nos sacaron bien Lo importante era que siempre sonrííamos O sea, no importaba tanto el baile Y después de ahí trabajé en Showmatch También como una de las bailarinas Una de las Tinelli Y de ahí Gran Hermano De ahí en Gran Hermano Lo que pasa es que me hice conocida en Gran Hermano Y claro Gran Hermano, ¿qué año fue que estuviste? Y 2015 Claro, era cuando ya también era la bomba Sí, sí En 2015 estuvo muy bueno ser Gran Hermano La verdad que funcionó muy A mí me funcionó muchísimo Y ahí creciste, no paraste Sí, por suerte Sí, yo ya Al haber ya trabajado un poquito en los medios A pesar de que no era conocida Es como que me dio un empujón diferente Sí Entonces ya salí Conocí a algunos productores Que ya me conocían de los otros programas Estabas más suelta por el mismo medio Digamos, por haber estado Claro Dice, ¿cómo es esto? Es como contacto Y vos te llama uno Y vos, ay, May No te puedo creer que saliste de Gran Hermano Divino La verdad que Bueno, Mayfi Nos encantó tenerte Se nos acaba el programa Bueno Que nos traigan la camioneta un día Así nos muestran la camioneta Les vengo Sí, sí Hoy llovía, no quise venir No se olviden Del concurso que tenemos En las redes de Automás De la bici Tonino Que se pueden llegar a ganar Y Sigamos a las redes A Mayfi Y sus emprendimientos ¿No? Sí, así es Los invitamos Arroba Maypi delgado Nos vemos el próximo domingo A las 10 de la mañana Yo, soy de Neymar C Sagrín